Bienvenido al tutorial de FitNanzas sobre préstamos y créditos. ¿Una solución o un problema? Antes de pedir un préstamo, te invitamos a hacerte algunas preguntas. ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es el mejor momento para hacerlo? ¿Podés pagarlo? Empecemos analizando para qué necesitas el préstamo. Por ejemplo, si tenés que comprarte un par de championes, un celular o un nuevo electrodoméstico, te sugerimos utilizar la tarjeta de crédito y comprar en cuotas. También es recomendable comprar en cuotas y con tarjeta de crédito si tenés que comprar un regalo de aniversario o de cumpleaños. En cambio, para gastos mayores como irte de vacaciones, podés elegir entre tarjeta de crédito o un préstamo amortizable que te permita manejar un plazo de pago mayor. Lo mismo sucede con un gasto inesperado o una emergencia, para los que un crédito acordado o un préstamo amortizable te dan más comodidad para pagarlos. Para otros casos especiales, como una reforma, por ejemplo, evalúa qué se ajusta más a tus necesidades. Elegí un préstamo amortizable o un crédito acordado si tenés un ingreso adicional asegurado en los próximos meses. Si la reforma es importante, tal vez sea más recomendable elegir un préstamo hipotecario. Una vez definido el objetivo, analizá las condiciones de tu préstamo. ¿La tasa de interés que te ofrecen es la más conveniente? ¿Es el crédito que mejor se ajusta a tus necesidades? ¿El plazo es el más adecuado para ti? Para terminar, algunos consejos útiles. Si es posible, evita endeudarte en una moneda diferente a la de tu ingreso. Realizá simulaciones de cuotas para analizar el préstamo. Elegí una fecha de pago cercana a la de tu cobro de sueldo. Y a la hora de pagar, evita recargos innecesarios por hacerlo fuera de fecha. Siempre es bueno registrar la cuota mensual en tu planilla de presupuesto. Tampoco olvides consultar si existen otros gastos asociados al préstamo y si se aplican impuestos. Y siempre, antes de solicitar cualquier préstamo, evacua todas las dudas que tengas. Al final, los créditos son un beneficio o un problema. Un crédito nos beneficia cuando Podemos pagarlo sin inconvenientes Es utilizado para una actividad productiva o nos ayuda en una emergencia Su tasa de interés es razonable Nos ayuda a cumplir un objetivo y entra en nuestro presupuesto El esfuerzo económico es acorde al beneficio obtenido y plazo elegido Un crédito es un problema cuando No comprobamos si podemos pagarlo La tasa de interés es muy alta en relación a las del resto de las opciones Financia nuestros gastos diarios y no los gastos puntuales Es utilizado sin planificación Acordate, cuanta más información tengas, mejor será la decisión que tomes Si querés saber más sobre educación financiera Te invitamos a ver más videos de nuestro ciclo de FitNanzas FitNanzas ¡Suscríbete al canal!